La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Estamos al aire, sí, ocho de la mañana, dos minutos, esto es A Pensar Más, miércoles 23 de agosto. Rosa María, buenos días. Muy buenos días amigos y queremos contarles que hoy día es en la Iglesia Universal Católica el Día de Santa Rosa. A diferencia de nosotros que lo celebramos el 30 de agosto con un feriado, hoy es en el resto del santoral católico en el mundo el Día de Santa Rosa, que por supuesto no es feriado, aquí sí, pero en el resto del planeta no, y el Papa ha hecho mención a Santa Rosa el día de hoy, dado que este año celebramos, conmemoramos, no celebramos, los 400 años de su muerte. Lo que es curioso es que en realidad ella muere el 24, no el 23 de agosto. No, muere en abril. Perdón, muere en abril, no, se canoniza. No, perdón, muere el 24 de agosto, la canonizan en abril. La canonizan en abril, muere el 24 de agosto, y nosotros celebramos su fiesta el 30 de agosto, que además no es el día de su nacimiento tampoco, pero es su fiesta en el Perú. Y bueno, todos los que nacimos el 29, el 30, el 31, por alguna razón nos llamamos Rosa, entonces, porque estamos muy cerca ahí a la fiesta de Santa Rosa de Lima. Y aquí en el Convento de Santo Domingo, ustedes se imaginarán, pues hay muchísima, muchísima actividad, porque aquí está enterrada Santa Rosa de Lima, y aquí está enterrado San Martín de Porres, así de sacada pica a mis colegas de Piura. Miren, yo trabajo en un sitio donde, tal vez no pagan mucho, ¿verdad? Pero como está San Martín de Santa Rosa enterrados aquí, por lo menos me acompañan, ¿no? Y en realidad, el 30 es un día de gran peregrinación, porque es feriado, muchísima gente viene, se están preparando varias exposiciones acá en el convento, muy bonitas, se está haciendo una exposición especial para los niños, se está trabajando varias sorpresas, y para, en realidad, para, digamos, la mayoría del público ya adulto, esta noche hay un concierto con nuestro productor Abel Ángeles, ha hecho con mucho cariño Una Rosa en el Cielo, es gratuito, es a las 7 de la noche. City 30, ingresos a las 7. Venga temprano, porque va a estar... Se va a llenar. Se va a llenar, o sea, que venga temprano el patio no es tan grande, o sea, es enorme, ¿ya? Pero, bueno, se va a llenar, y se va a cantar en la pileta. La pileta tiene una gracia muy especial, es una pileta que tiene la misma antigüedad que la pileta de la Plaza de Armas de Lima, es casi fundacional con la ciudad, además del patio a su lejos, que siempre les cuento, es de 1.600 y tantos, o sea, que tiene la oportunidad de conocer un lindo lugar de noche, normalmente esto está cerrado de noche, o sea, que tiene la oportunidad de conocerlo. Y, además, 24 mañana a las 5 de la tarde, ya por el día, efectivamente, del fallecimiento de Santa Rosa, los padres dominicos tienen una misa acá a las 5 de la tarde, muy importante, que es la gran celebración, digamos, dominica, por Santa Rosa de Lima. Pero luego, por supuesto, este fin de semana, y la próxima semana, 29.30, hay una misa en la Plaza de Armas, hay procesión, etcétera, 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 ya les vamos a ir contando. Pero hoy día y mañana, ya saben, hoy día concierto, mañana es un día especial, porque es el día del fallecimiento de Santa Rosa, y hay una misa especial por los 400 años de su fallecimiento, acá en la Basílica del Rosario, que es la de Santo Domingo, la que ustedes conocen. Así que estamos llenos de actividad religiosa acá, en estado de beatitud. Pero, mientras eso sucede, en el mundo real, afuera, a pocas cuadras de aquí, continúa la huelga, ¿no es cierto? Y, en realidad, es una pena, porque decimos lo que, una de esas verdades que se repiten sin parar desde el primer día, los que pierden son los niños, los que pierden son los padres de los niños, porque no tienen a dónde mandar a sus hijos, y esos son los principales, los que cargan el costo de la huelga, al final de cuentas. No lo cargan el Estado, no lo cargan ni siquiera los propios maestros, salvo que tengan hijos que también van a la escuela pública, pero, en general, los perjudicados acá son los niños, eso es sin discusión. Ahora, yo sí creo que había ya una solución a portas, dándoles reconocimiento, y dándoles pantalla, y dándoles todo a los señores del CONARE, de SUTEP, que han venido a Lima, en fin, pero no han querido. Y está claro que cuatro días después de negociación, no han querido. Y, de nuevo, la repetición de mentiras, una y otra vez, ¿no es cierto? ¿No sabes la cantidad de gente que hubo bloqueado en Twitter que decía que la ministra no los había recibido? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque la negociación se hacía a través de los congresistas. Entonces, como la ministra no estaba presente en la mesa, entonces no los había recibido. Oigan, cuando se hace una negociación, realmente es como, me sorprende a mí que estos sean maestros y dirigentes sindicales, ¿no? Cuando se hace una negociación, tú no pones al que tiene la última palabra el primer día en la mesa, ¿no? ¿Qué pasa? Mañana quieren, negocian con la ministra y mañana dicen, no, que no estaba el presidente. Y negocian con el presidente y dicen, no, que no estaba el papa. O sea, siempre va a haber una autoridad mayor que te va a faltar en la mesa. Pero si tú llegas a un acuerdo, y ese acuerdo es reconocido por ambas partes, es un acuerdo, pues. No, no estaba. No, no estaba. Sí estaba. Sus interlocutores eran los mediadores, que eran los congresistas que voluntariamente se ofrecieron a participar. ¿Llegaron a un acuerdo? Sí. Y cuando ya le iban a firmar, dijeron, no, porque queremos que se derogue la ley. Ya no es que no haya evaluación. Que se derogue la ley de carrera magisterial. Entonces, se van añadiendo puntos a una discusión. ¿Para qué? Para alargar y alargar y alargar y alargar. Ya no es un tema de plata. Ya no es un tema de que queremos la deuda social. No, no, no. Esto es otra cosa. Esto es más. Esto es nuestra oportunidad de salir en todos los medios de comunicación, todos los días, ad infinitum, para que todo el mundo sepa que hemos desplazado a Patria Roja y que nosotros somos CONARE, el Comité Nacional de Reorientación y Reestructuración del CUTEP. Entonces, eso es lo que tenemos. Una lucha política en la cual el gobierno ha dicho, hasta acá llego, porque no puedo llegar más allá, y un desconocimiento absoluto, probablemente, de la ciudadanía, porque los profesores sí saben de qué cosa es la evaluación. A ver, los profesores, yo escuchaba a algunos que se quejaban de que la evaluación en aula era subjetiva. ¿Por qué? ¿Ustedes saben quién evalúa el profesor en aula? Otro profesor. O sea, entre ellos se evalúan. ¿Y qué evalúan? Evalúan el tiempo por tema, la conducta participativa de los niños. O sea, evalúan efectivamente las cosas que ellos pactaron que iban a evaluar. Porque antes, la primera evaluación, la que hizo Alan García, era examen. O sea, dijeron, ah, no, examen de conocimientos, no. No, porque un profesor puede saber mucho y ser muy mal profesor. Sí, pues ya. Desempeño en aula, muy bien, ya, desempeño. O sea, no hay conocimiento, ya puede no saber nada, pero es un buen profesor. De la nada, no importa. Ese tampoco lo quieren dar ahora. Tampoco quieren dar el de desempeño. No, es que es muy subjetivo. Pero si lo pidieron, cuando el Estado hizo una prueba objetiva, se opusieron, porque no querían examen de conocimientos. Cuando el Estado hizo una prueba de desempeño en aula, tampoco quieren. Y el señor Castillo, el nuevo héroe de los maestros peruanos, ha salido a decir ayer en la Plaza San Martín anoche que no va más la negociación hasta que no les deroguen, deroguen la ley de carrera magisterial. Y me daba risa ayer Kenji Fujimori. ¿Por qué no, en vez de dar facultad de 60 días, se las damos 20 y 48 horas, nos mandan el proyecto y lo aprobamos? ¿Proyecto de qué? Los señores quieren derogatoria, artículo único, deroguese la ley tal, que no haya ley, que no haya ley, que se realice la anterior o la trasanterior, que no haya ley. Su propuesta es no hay ley, punto. Bueno, así pretende manejar el magisterio. Entonces, si a ustedes parezca gracioso, ¿no? Pero no hay ley, es un gobierno sin ley, pues. Que no haya ley. El desorden absoluto. Entonces, hoy día, los fujimoristas, rebautizados por Mirko Láurer como el FUJIDEF, viene el fujimorismo y el MOADEF, es la mezcla de... Más, el FUJIDEF. Se reúne con los huelguistas. A los que acusaban de MOADEF, a los que acusaban de radicales, a los que acusaban de terroristas. Con eso se reúnen. Con eso se han estado coordinando varios congresistas que participaron en la negociación. Han dicho que Héctor Becerril ha estado hablando por teléfono permanentemente con el señor Castillo durante toda la negociación. ¿Para qué? Probablemente para decirle, mira, hermanito, no arregles ahí, arregla con nosotros. Así nosotros quedamos como héroes, tú quedas como héroes, y nosotros te prometemos qué. Porque, ¿qué cosa le puede prometer Becerril al señor Castillo? La única cosa que le puede ofrecer, que puede hacer en 24 horas, es derogarle la ley magisterial. Lo único que puede hacer... Ahora, si el fujimorismo deroga la ley, el 90% de los padres está a favor de la violación. O sea, si el fujimorismo deroga la ley, ¿qué está promoviendo? El caos. El caos absoluto. Y tendrá que asumir la responsabilidad del caos en la educación pública. Porque no les interesa la educación. Les interesa un pepino. Oigan, ¿qué hay con fujimor? No saben ni quién es ministro de qué. Les interesa un pepino la huelga. Sus hijas van al colegio Roosevelt. Les interesa un pepino nada. Lo que quieren es generar lo mismo que quiere generar el moda DEF. Caos social. Por eso es el fujidef. Están en el mismo punto. Caos social. Entonces, si el fujimorismo queda caos social, el moda DEF crea caos social, perfecto, estamos hermanados, no hay ningún problema. Los extremos se tocan. La huelga continúa. Frente a eso, un gobierno débil, que ya no sabe qué más hacer, ¿no es cierto? Y soluciones dramáticas que sí pueden agudizar el conflicto. Pero que son las únicas que te tocan de acuerdo a la ley. Y yo ayer las puse, mucha gente las aplaude, pero también mucha gente se la apanaba, ¿no? Son tres. Primero, descuentas. Uno. ¿Ok? Dos, despides, porque no vienen a trabajar, pues. Y cuatro, si ya no hay forma de que nadie venga a trabajar, recesas el año escolar. La huelga de Fujimori, el 91 de los 105 días. Me dicen, no lo he podido comprobar todavía, que en algunas provincias sí se recesó el año escolar. En algunas no. Se contrataron profesionales, se hicieron, se tomaron medidas de emergencia y se salvó el año. Perder el año escolar es carísimo para un país, pero carísimo para los padres de familia, porque es volver a pagar el mismo año escolar. Es retrasar a una generación entera respecto a la mitad de los otros alumnos del país. O sea, hoy en día, el 70% de la educación peruana es pública. ¿Ok? De ese 70%, la mitad no está yendo a clases. ¿Ok? 35%. Entonces, va a haber un tercio de los niños peruanos que van a estar, para su edad, con un año de atraso escolar. ¿Por culpa de quién? ¿Lo pondría en desventaja? Total. No, solo por... Podrías ponerlo en ventaja, si quieres, porque mayor maduración, mejor aprendizaje. Pero no es eso, sino que es el gasto que ha hecho hoy el país en pagar, pues, ocho meses de clases. O sea, de enero a agosto los profesores nombrados ya han sido pagados. Entonces, tú tendrías que recesarlos hasta enero del próximo año. Ahora, pierden los maestros, porque de acá, de enero del próximo año no son convocados. Su nombramiento queda, pero como no están prestando labores... No se les paga. No. ¿Por qué va a ser... El que no trabaja no come, decía San Pablo. O sea, es así de claro. Entonces, yo no sé qué pretende el fujimorismo, pero si lo que va a ofrecerles es derogar la ley o modificarla para que no haya evaluación, se están jugando la vida. Si eso es lo que les van a ofrecer, se están... Y yo tampoco entiendo qué pretende el Movadef o el Conare, o como quieran llamarlo, aliándose con el fujimorismo. Ahora, ciertamente hay que decir algo. El Movadef siempre ha pedido amnistía para los presos políticos, incluyen a Alberto Fujimoria. Claro, están en la misma línea. Sí, siempre dicen, amnistía para todos. Porque a cabo, lo que hubo fue una guerra, entonces a ellos los juzgan por hechos humanos, a nosotros también, somos lo mismo, a cabo una guerra, entonces todos para afuera. Y muchas veces yo he discutido con Crespo, al aire, en otra radio, y también con Fajardo, y sostenían exactamente lo mismo, que Fujimori era un preso político. Igual que Marta Chávez, en ese tema, y escrito sobre el tema, los extremos se unen, y al unirse, bueno, al final coinciden pues en intereses, ¿no es cierto? Ahora, lo mejor ha sido Cecilia Chacón, ¿eh? ¿Has leído lo que ha dicho, no? Ha dicho que han tomado la decisión de pedirle al gobierno que tome una decisión. Es verdad. Alguien ha calificado eso como que el gobierno está asesorado, o que la bancada de Fuerza Popular está asesorada por Cantinflas. Sí. Hemos tomado la decisión de pedirle al gobierno que tome una decisión, decisiva, decidora, ¿no? Que decida. Oiga, por Dios, ¿verdad? O sea, qué ausencia de argumentos, ¿no? Es, ya lo estamos hablando, además, todos los días, cuando se entrevistan a los maestros, en los piquetes, surgen temas nuevos, ¿no? Que los textos escolares son malos, que el alumno no aprende, que el niño está con hambre, que el niño está con frío, que por eso no aprende, que qué culpa tienen los profesores, que la infraestructura es mala. Todo eso se puede discutir sin huelga. Todo eso se puede discutir sin huelga. Y todo eso es verdad. Pero no se necesita una huelga para discutir eso. Es más, se viene discutiendo hace años en el magisterio. Y las mejoras nunca se han hecho en un clima de huelga. Para lo único que han servido los climas de huelga es para mejoras absolutamente económicas. Nada más, para condiciones económicas. Punto. Nunca han servido para mejorar la educación peruana. La calidad de la educación peruana no sirvió para mejorar en nada. O sea, el aumento del número de horas de clase, la jornada completa, eso no se ha logrado en una huelga. Eso se ha logrado por políticas públicas. Lo que se ha logrado con las huelgas únicas y exclusivamente es aumentos salariales. 50 soles, 100 soles, 200 soles, eso no se ha aumentado. No se ha aumentado más. Entonces, sí, acá me están diciendo que hay que pedir ayuda a la UNESCO porque un tercio de la población escolar está en riesgo de convertirse en futuro congresista. No voy a decir el nombre de cuál. Muy bien, vamos a la pausa que nos la están pidiendo. ¿Qué dice? Ah, ¿quieres que hable de Alan? Ah, es una maravilla. El mensaje de Alan, ¿lo viste? Ya, al margen de los aspectos de fondo, primero los formales. A ver. La chompita. Dime de dónde sacó la chompita. La chompita roja, además. Chompa roja. ¿Desde cuándo? La chompita sin cuello y sin camisa. Una chompita rarísima, pero rarísima. Sentada en el jardincito y en el patio en su casa y no es por nada, pero la vejez no le está sentando. Nada, nada, nada. Le está saliendo una carita. Ahora, hablaba en un tonito tipo así, Keiko, te voy a enseñar cómo se da un mensaje a la nación. Se da con propuestas y comenzó a hablar piedra y media de su gobierno. Piedra y media. O sea, se ha probado hasta el cansancio que en su gobierno en promedio los sueldos de los profesores cayeron. Ya grave, ha hecho todo el gráfico, lo hemos sacado todo el fin de semana. Y el señor dice que en su gobierno los sueldos de los profesores subieron. Sí, una contradicción total. Porque algunos profesores ascendieron poquísimos en el universo total y eso se les subió el sueldo. Se habla de duplicar y triplicar el sueldo de los maestros. Sí, para los que pasaron las evaluaciones que fueron pocos en ese momento. Y justamente ahí es donde se dice que no se puede tomar exámenes de conocimiento si no se pasa la evaluación en el aula. Y eso es lo que y habla de el gobierno de los humala de nuevo está obsesionado con la mujer de humala. Este tipo tiene una como decía una obsesión psicosexual porque no hay otra explicación. El gobierno de los humala. El señor está preso y su mujer también. ¿No? Y él sentadito con la chompita roja dando lecciones de educación. ¿Ya? Es terrible. El mensaje formalmente es terrible. No sé quién lo asesoró. ¿Cómo le falta a Hugo Otero? Qué pena que se haya peleado con él porque la verdad es que lo ayudaba mucho en estas cosas. Pero no sé cuál es peor. El de Keiko o el de Keiko es peor porque el de Keiko es que tiene tanta tijeretazo que se nota que se nota que no puede leer una chuleta de tres líneas. Y deberían comprarse un prompter creo. Porque la chuleta se nota. Se nota. Pues se nota. Entonces regresamos. Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación 8 y 23 va a ser interesante porque creo que nos puede dar mucha información sobre Santa Rosa que ustedes no tienen. Y vamos a hablar un ratito de Toledo porque no podemos olvidarnos del Cholo sano y sagrado porque está en el ojo de la información. ¿Qué ha pasado? Joseph Meimann su amigo y testaferro porque sé la verdad durante muchísimos años escondió esta relación ¿no es cierto? de lavado porque eso es lo que ha hecho a lavado para Toledo está dispuesto a hablar. Está ubicado en Israel es una persona que ha estado sumamente enferma Gustavo Riti le hizo una extensa entrevista vía Skype y editó buena parte de ella así que está publicada en la página de IDL Reporteros y uno veía a una persona que estaba sobreviviendo a un trasplante de hígado que es una sobrevivencia muy difícil pero que al mismo tiempo tenía disposición para hablar siempre y cuando no le pusieran un orden de captura en el Perú que era lo que tenía en ese momento ¿no es cierto? parece ser que los abogados de Meimann en el Perú y la fiscalía en el Perú han llegado a un arreglo por el cual Meimann va a hablar como pajarito pero desde Israel y lo que ha hecho el juez Richard Concepción Carguancho un hombre oye para algunos casos muy generoso por otros no es cambiarle la orden de detención por un mandato de comparecencia y tiene que cada 60 días poner su huella digital en Israel ¿qué tal? ¿no? buena gente Concepción ¿quién lo diría? acá no hay peligro de fuga el tipo está fugado no está acá pero bueno comparaciones al margen porque realmente es bien extraña la justicia en el Perú con el mismo juez que decía de manera distinta con casos similares Maiman es un magnífico testigo Maiman es en realidad un magnífico testigo para el caso Toledo es el mejor testigo que puede haber ¿por qué? porque él era el que le manejó la plata al señor ¿lo tenemos en la línea? ah no ahorita lo cuento este en pensé que teníamos a otro invitado en la línea pero Maiman es un magnífico colaborador ¿por qué? a ver porque Odebrecht le pagan una coima a Toledo es lo que alea barata y Maiman guarda esta plata ¿no es cierto? recibe esta plata en partes en cuentas suyas en el exterior luego transfiere estos dineros probablemente cobrando algo él adicional porque no creo que trabaje gratis y los transfiere a Costa Rica a cuentas creadas de indistintas empresas que terminan todas en Ecoteva y de Ecoteva pasan al Perú para comprar los inmuebles que son en realidad de propiedad de Alejandro Toledo con la fachada de su suegra ¿no es cierto? la idea era que la suegra muriera la hija heredara y así la hija reconocida no heredara nada con lo cual la coima quedaba en manos de la señora Eliane Karp y su hija Chantal negocio redondo negocio de largo alcance digamos porque la coima se se pacta en el 2006 y esto se descubre recién en el 2013 que es maquiavélico sonó eso esperar a que muera y que luego todo eso eso suena a serie de televisión suena a serie pero se han demorado muchos años armando las empresas en Costa Rica con toda calma en el camino en el camino Toledo tuvo otra elección presidencial donde seguramente también recaudó lo suficiente para vivir y además Maimán pagaba todas las cuentas de Toledo ¿me acuerdas? salía a comer salía a abrir ese ticaca Maimán pagaba era su amigo muy bien entonces siempre pensamos que tal vez Maimán le había pagado una coima él a Toledo por abrirle puertas en China por algún negocio pero cuando ya se sabe lo de Odebrecht en enero de este año es clarísimo que Maimán tiene ahí un papel vital porque no solamente va a ser su testimonio sino también ya toda la documentación del traslado del dinero es decir de qué cuenta a qué cuenta va saltando toda la ruta del dinero la sabe Maimán de memoria sabe de dónde salió a qué sitio fue a qué sitio fue y luego cómo llegó a Costa Rica cómo constituyeron las empresas etc. y está dispuesto a hablar y está dispuesto a hablar probablemente por varias razones primero porque debe tener una pésima relación en este momento con Alejandro Toledo que es una mala cosa de Alejandro Toledo llevarte mal conducto está ferro eso no se hace y en segundo lugar porque ha obtenido las facilidades que está buscando se ha hecho malas facilidades perfecto ahora es evidente que Maimán tiene que haber obtenido una ventaja económica o sea si yo te muevo 20 millones de dólares que es lo que se supone es la coima completa y me llevo el 10% me llevo 2 millones de dólares no está mal ahora Maimán era un hombre ya muy rico en el momento en que hace estas movidas pero luego es un hombre que se empobrece muchísimo y pasa una terrible situación económica muy muy dramática pierde muchos de sus son estos grandes aventureros comerciales y pierde mucho de sus inversiones tiene un juicio con Turquía por un gaseoducto etcétera o sea no es un hombre pobre digamos pero se ha empobrecido en comparación con su patrimonio hace 15 o 20 años entonces sí efectivamente su situación es distinta por lo tanto también puede querer ¿no es cierto? tener la intención de liquidar estos asuntos en el Perú para no tener problemas ¿no es cierto? y tener un récord policial más limpio y no tener una orden de la Interpol que te persiga por todas partes también entonces en todo caso acá Ismael me preguntaba si esto iba a ayudar al proceso de extradición de Toledo sí en la medida en que lo que pide el juez norteamericano una vez que pasas al Departamento de Estado llegas a un juez y ese juez pide una cosa que se llama en inglés causa probable o sea ¿qué es causa probable? son los indicios las pruebas pero el estándar es más exigente en Estados Unidos o sea no es solamente que yo creo que o alguien dijo que o sea tiene que haber casi casi prueba causa probable es ya adentro está el muerto ¿te das cuenta? o sea sabemos que ahí está el muerto tenemos que abrir la puerta a la casa más o menos así entonces el juez te da causa probable cuando digamos cuando queda claro cuando queda claro que la persona incriminada efectivamente es parte de la operación y yo creo que con lo que pueda aportar Maiman a cualquier juez norteamericano le va a quedar clarísimo que esto no es una persecución política contra Alejandro Toledo como expresidente del Perú sino que es efectivamente un problema de corrupción que eso es lo que es es un problema de corrupción y de leyes anticorrupción Estados Unidos tiene una legislación anticorrupción y de colaboración en esa materia o sea que yo creo que cualquier fiscal que vea el caso allá nos va a ayudar pero se tiene que presentar no solamente el testimonio de Barata dicho ante un fiscal y nada más ¿no? y algunos datos de algunas cuentas hay que presentar mucho más presumo para que el estándar sea muy alto José Alejandro hoy dice acá todo lo que Toledo perdió por abrir por abrir y hacer perro muerto a su corredor es verdad es verdad es verdad es verdad nunca nunca dejes de pagar tus cuentas pues es verdad de verdad porque ahí cuando te metes en problemas es como los Lannister en Game of Thrones siempre pagan sus cuentas esa es su promesa siempre pagamos nuestras cuentas bueno Toledo nunca paga sus cuentas y ese es el problema ¿no? el primero en cantar fue el corredor de la casa de casuarinas y decir no, no, no para su suera no era me consta que era para él y claro que lo podía documentar y plenamente así que este la colaboración de Maiman bienvenida aunque claro no deja de causar una sonrisa que el Richard Concepción Carguancho que sea el mismo juez además ¿no? garantista digamos que sea tan generoso con el señor Maiman ¿no? y tan estricto como lo María ¿hay coherencia en esto? ninguna pues o sea no pidas eso pues tampoco es el Poder Judicial porque hablamos de la justicia pues no yo mira yo lo dije desde el primer día ajá si el Poder Judicial fuera predecible es imposible que haya prisión preventiva para Biantumare para la idea imposible pero como es impredecible lo más probable es que vayan presos ¿qué pasó? ¿fueron presos? ¿me equivoqué? no pero la chunté en una porque es impredecible cualquier cosa ¿por qué crees que la gente le tiene tanto miedo al Poder Judicial? ¿por qué crees que los militares o sea gente valiente ¿no? con coraje le tiene terror al Poder Judicial porque no hay nada que puedas controlar todas las variables todas las variables son incontrolables nunca sabes lo que va a pasar estás sujeto a la absoluta subjetividad de una persona que supuestamente se rige por la ley por la jurisprudencia por la doctrina es decir por las fuentes de derecho y a la hora de la bracer lo que le da la gana ¿no es cierto? este si a mí me han dicho que el tema principal es que el domingo es el último capítulo de Game of Thrones este sí ya lo sé pero eso ya se los cuento el lunes que viene vamos a una pausa y regresamos tenemos más cosas estamos esperando que hable el Padre Javier en cualquier momento y regresamos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación No, no se me han vuelto locos no esa música que escuchan es la música del teléfono de el dirigente Pedro Castillo dirigente de Cajamarca presidente de bases de la huelga y así suena su teléfono tiene esa canción imperialista pro yankee en inglés en su teléfono ¿ya? acá lo sabemos bien porque Abel lo llama hace días días y que sí que no que tal vez que de repente hoy día contestó un asistente porque ya el señor tiene asistente que dice que está en una reunión nosotros hemos llamado a Pedro Castillo sin parar la música que acaban de escuchar es la música de su teléfono esa es la música que uno escucha cuando llama ¿ya? Movistar y ¿ya? estará en un modo relax el hombre pero este dice mucho la música del teléfono de un hombre ¿no? claro que sí dice mucho será un romántico ¿no? entonces este claro tiene hoy día una reunión con el fujimorismo de estar preocupado porque le deben haber ofrecido muchas cosas y de repente los fujimoristas hablan de tanto y no saben que no no eso es la evaluación no pasa hermano ¿ya? entonces hay ahí un problema también para para él porque si la alarga más si la alarga más dice la ministra que ya le están descontando a 20 mil maestros les costarán mañana 40 mil y la próxima semana 50 mil hasta que lleguen a la mitad de los maestros porque se supone que el 50% de maestros no está atendiendo clases hay 3 millones de niños perjudicados entonces cuando lleguen al punto en el cual digamos efectivamente a fin de mes si sientes que no hay salario y que posiblemente te recesen ¿no? porque hay algunos o sea Cusco cerró rápido porque ya estaba en 60 días ellos sabían que no podían ir más lejos hay otros que han acompañado a Cusco casi desde el principio o se han ido plegando un poquito después que están por cumplir los 60 días otros menos porque se han plegado después pero más de 90 días o sea más de 3 meses sin clases probablemente se pierda el año escolar porque no hay forma de recuperar 3 meses o sea enero, febrero y ya estás en marzo de nuevo ¿ok? o sea por simple matemática o sea ¿cuándo vas a recuperar esos días? los días ¿no es cierto? enero y febrero ya muy bien y los sábados y domingos que queden entonces no dejas de ir al colegio nunca sin parar ya pues lo más antipegados digo que hay pero en fin pero si es así ya te faltan días pues a partir del día 60 ya estás hoy por hoy en problemas ¿por qué? porque hoy tenemos un calendario escolar de muchas más horas de las que teníamos en los noventas entonces antes habían efectivamente tres meses de vacaciones ahora no entonces va a ser muy difícil muy muy difícil que encima de los 60 días de huelga este el gobierno no diga mira ¿sabe qué? acá los contenidos escolares no han podido dictarse en su plenitud y estos años no pueden contestarse ¿no? este pero es así ahora también tenemos noticias internacionales tengo que comentar Nicolás Maduro ah es el hombre el favorito de los medios sí este está pidiendo la captura internacional del exfiscal de la exfiscal general que se ha asilado en Colombia este y que ha dicho que va a comenzar a hablar miren si esa mujer habla porque esa mujer apañó a Maduro durante años y al régimen de Chávez también hasta que se hartó pero esa mujer comienza a hablar y eso lo debe tener aterrado a Maduro pero requete aterrado tanto así que la ha desacreditado por todos los medios obviamente es lo que trata de hacer normalmente normalmente ¿qué hacen cuando no tienen argumentos? a mí siempre me hace gracia ya cuando me insultan porque es una cosa que la audiencia ya debe conocer nunca una persona me ha dicho cara a cara lo que me dice en una red social nunca pero ¿qué es lo que tratan de hacer? desacreditar personalmente es el descrédito personal ¿para qué? para que demoliendo a la persona puedas demoler la idea ¿no? hace poco por ejemplo yo publiqué un testimonio real de Juan Carlos Tafur de por qué lo habían votado de exitosa ¿qué hizo? Nicolás Lucar salió a insultarme a mí de manera personal bueno yo no creo que Nicolás Lucar esté en capacidad de descalificar a nadie ¿no es cierto? porque primero tendrías que estar pues en un pedestal para poder hacer eso pero en fin pero lo cierto es que la historia que yo conté no fue desacreditada fue exactamente cierta no pudo desacreditar la historia puede pasarse horas hablando mal de mí a los que le interesan no se dirán y a los que no, no pero la historia no pudo ser desacreditada y eso es lo esencial en la noticia que la historia no sea desacreditada si a la señora fiscal le dicen de todo pero ella puede acreditar por ejemplo conductas ilegales de Maduro pues no hay discusión porque las puede acreditar y si Maduro está involucrado en los temas de Odebrecht como aparentemente lo está ¿no es cierto? y si su estado mayor también ¿no es cierto? y si las fuerzas armadas también y si no solamente hay problemas de corrupción sino también problemas de narcotráfico como se especula también entonces ahí tenemos un problema clarísimo o sea de una fiscal que tiene información de primera mano de temas que fueron ocultados y que este bueno es así de claro o sea eso es lo que lo que va a haber por delante una confrontación entre una fuente muy buena tipo Maiman digamos algo así que ha estado metida en el asunto y que tiene y como dice sabe demasiado ¿no? espero que la cuiden bien porque la verdad la verdad es que el régimen chavista es un régimen muy violento y puede encargarse de acabar con la vida de esta señora rápidamente eso también hay que cuidarlo Nicolás Maduro también está muy preocupado por la acción de Estados Unidos sobre Venezuela tanto así que ha pedido la intervención del Papa del Papa bueno a ver vamos por partes el Papa le dijo que no nombre esa asamblea constituyente como te dije hijito por favor ¿quieres que yo te ayude? miren la iglesia se ofreció a mediar ¿se acuerdan ustedes? la mediación fue fatal porque en realidad no era una mediación era una mecedora entonces Maduro se dijo a mecerlos a mecerlos a mecerlos a mecer la oposición cuando todo el mundo se dio cuenta que los estaban meciendo simplemente todos se retiraron incluida la iglesia y ahora quiere la mediación del Papa para que no lo invada Estados Unidos no lo va a invadir Estados Unidos o sea Estados Unidos no tiene ningún interés en invadirlo ¿ya? lo que sí no descarta es algún tipo de acción este económica ¿no? no comprar el petróleo o qué sé yo pero no lo invadir lo cierto es lo que ya todo el planeta ha dicho desconoce una asamblea constituyente Venezuela es una dictadura en este momento porque el mandato de su presidente no procede pues de de la ley sino procede de la vulneración permanente de la ley entonces no hay forma de que eso de que eso funcione bueno el ministro Fernando Zavala está dirigiéndose al país desde el Congreso no sé si va a hablar de economía o va a hablar de alguna otra cosa pero creo que está yendo en su calidad el ministro de economía y finanzas y vamos a ver qué nos dice porque justamente está ante la comisión de economía tenemos una entrevista vía telefónica también con el señor David Tuesta el señor David Tuesta es un experto en el tema de AFPs me han enviado el día de ayer me han enviado el día de ayer este libro que se llama Ideas para una reforma de pensiones editado por Luis Carranza ex ministro aprista o de perdón del régimen aprista el no es aprista ex ministro de economía Ángel Melguizo y justamente el señor David Tuesta y editado por la Universidad San Martín de Porres como ustedes saben en el Perú hay una polémica todavía en suspenso digamos sobre qué hacer con el régimen de pensiones dado que al terminar el gobierno de Antumala este tuvo una reforma importante una reforma que ha remesido digamos a toda Latinoamérica que sigue que tienen sistemas de AFPs porque la reforma peruana permite que el pensionista al jubilarse o el aspirante a pensionista al jubilarse retire el íntegro de su fondo lo cual efectivamente reitero ha causado pues cierto terremoto a nivel regional porque esa no es la idea de un fondo la idea de un fondo es que tú te jubilas y te van pagando por el resto de tu vida yo apoyo la idea y lo tengo que decir abiertamente de que los pensionistas retienen su fondo porque lamentablemente la respuesta en rentabilidad de las AFPs en el Perú en los últimos años fue muy mala y fue tan mala que era indefendible señalar que la empresa estaba manejando tu plata mejor de lo que podías manejarla tú pero vamos a ver qué dicen los expertos señor David Huesta muy buenos días buenos días Rosa María un gusto saludarte bueno cuéntanos de qué se trata efectivamente este libro cuando en el Perú se plantea crear una comisión especial para estudiar el tema de la reforma de las AFPs bueno este es un libro que lleva aproximadamente un año de trabajo justamente a partir de toda la problemática que surgió con el tema de pensiones no solamente en Perú sino en Latinoamérica donde el tema está en debate juntamos a 27 expertos organismos multilaterales institutos de investigación universidades de diferentes partes del mundo para que contribuyan con como dice el título ideas de cómo generar una buena reforma de pensiones en Latinoamérica entonces abordamos los temas desde diferentes perspectivas entre ellas con la que has dado introducción a esta entrevista el tema de cómo reformar la organización o participación dentro de la industria de las EPP el tema de rentabilidades por ejemplo son temas centrales dentro de este debate pero también temas como cuál es la manera correcta de ahorrar a largo plazo por ejemplo discutimos el tema de la ley del 95.5 por ejemplo y qué tan conveniente es que la gente retire más allá de necesidades de corto plazo y algunos funcionamientos que puedan existir sobre el funcionamiento de la industria Entiendo que usted es parte de la Comisión de Reforma de Protección Social efectivamente encargado por el gobierno de proponer una reforma de protección social ¿cómo va el trabajo de esta comisión? Mira a ver nosotros hemos acabado la semana pasada tuvimos algún retraso luego de los cambios que hubo dentro del Ministerio de Economía y Finanzas recuerden que ellos fueron los que sacaron la resolución que convocaron esta comisión entonces hubo un pequeño ahí retraso por temas operativos teníamos que haber terminado antes del 28 de julio pero finalmente por este tema que les comento hemos finalmente terminado la semana pasada y hemos entregado ya oficialmente al Ministro o al Gobierno a través del Ministro de Economía este documento de casi 500 páginas analizando todas las temáticas y bueno con la recomendación de que en el corto plazo lo pongan en conocimiento porque esta es una comisión independiente que lo ha hecho para que las diferentes fuerzas sociales y políticas lo debatan y vean cuál es el mejor camino a seguir así es ahora en la promesa de la AFP que efectivamente creo yo es un mucho mejor sistema que un sistema de reparto que depende finalmente del tesoro público como es el caso peruano la promesa de la AFP es que era que el pensionista era dueño de su fondo eso se le dijo desde el día 1 usted es dueño de su fondo esto es como una libreta de ahorros esto es de usted y de nadie más y bueno resulta que esa persona se jubila y no es dueño del fondo el dueño del fondo es la AFP y se lo va a dar no es cierto en cómodas cuotas mensuales por el resto de su vida de acuerdo a una tabla además después descubrimos que calculaba que ese pensionista iba a cumplir por lo menos 100 años con lo cual no llegaba a disfrutar el día íntaro de su ahorro tal vez su cerebro sí y eso parecía pues sumamente injusto porque simultáneamente las AFPs comenzaron a tener rentabilidades muy bajas en comparación o sea digamos los fondos comenzaron a tener rentabilidades muy bajas en comparación con la rentabilidad que tenía la propia empresa AFP lo cual también era muy injusto para los pensionistas ¿cómo resuelven esos dilemas? a ver dentro de lo que has comentado hay varios temas el primero es el ser dueño el tema de la propiedad de los ahorros acumulados ese es un punto central porque ese es un fondo que se genera para a futuro asegurar el periodo en el cual las personas se van a encontrar en actividad es decir que probablemente después de los 65 años aunque no siempre sucede las personas van a encontrar esa imposibilidad de trabajar o de repente por preferencia entonces no van a estar trabajando no van a tener un flujo de ingresos entonces este ahorro es para generarles un flujo de ingresos las personas normalmente en el mundo eso está bastante estudiado no somos somos capaces de muchas cosas pero tenemos complicaciones digamos para administrar ese dinero por un periodo de tiempo que no está claramente cuánto es el que se va a vivir durante ese periodo entonces como rol del Estado el Estado tiene que procurar que las personas obligatoriamente porque es un fondo obligatorio no es voluntario obligatoriamente también aseguren un flujo mensual hasta el momento de su fallecimiento entonces es propietario de un fondo que le va a permitir asegurar un periodo de dejez y además es un fondo obligatorio del Estado además dice que es obligatorio porque busca asegurar ese periodo en que no sabemos dónde va a fallecer y eso es en todas partes del mundo salvo que fuera un fondo voluntario si voluntariamente puede hacer con su dinero lo que quiere pero acá se entiende que el Estado va a hacer ese rol intuitivo para que las personas puedan recibir ese dinero al morir ahora bien viene el tema de cuánto tiempo va a vivir esa persona vivirá hasta los 5 años más después de los 65 o vivirá hasta los 100 o hasta los 120 como calculan muchas tablas de mortalidad que forman parte justamente sirven para calcular ese flujo que van a recibir las personas y ahí es donde vienen los problemas porque cuando uno compra una renta vitalicia pues si la aseguran con todo ese riesgo de cola que se llama usted probablemente llegue a vivir digamos hasta los 100 años o 90 años entonces la pensión que llega a recibir usted o que podría llegar a recibir pues puede ser de repente bastante baja de la que usted había calculado y va a seguir siendo más baja futuro porque no sé si para bien o para mal los peruanos en el mundo va a tender a vivir mal esperanza de vida va a ir creciendo con el tiempo la cantidad de centenarios en el Perú se ha multiplicado de manera importantísima en las últimas décadas y no sorprena que en las siguientes vayan a hacer más entonces esto supone un gran riesgo respecto a la disminución de las pensiones a futuro entonces dentro del libro justamente lo que proponíamos era o uno de los autores por eso de comentar son varios autores proponía que ese riesgo que se llama dentro de los cálculos dentro de las técnicas actoriales estadísticas riesgo de cola es decir el riesgo de que usted vaya a vivir imagínese más de 85 años sea de alguna manera subvencionada o asegurada por el Estado de tal manera que la pensión o el flujo de pensión que usted reciba no esté condicionado por esa probabilidad alta y que las tardes de mortalidad van a seguir arrojando a futuro y que puedan ayudar que usted reciba una pensión bastante mayor o algo mayor a la que actualmente se está calculando pero es ineludible este tema de que la pensión tiene que si estamos hablando de pensión tiene que estar asociado a un flujo mensual que tiene que recibir hasta el momento de su fallecimiento bueno pero también se puede dar la opción a la gente de decir no bueno no quiero quiero retirar todo mi fondo y tenerlo conmigo porque yo creo que puedo administrarlo bastante mejor entonces es un sistema de ahorro compulsivo porque es un sistema de ahorro compulsivo no es cierto para mi vejez y yo decido cómo quiero pasar mi vejez porque el Estado ya me está obligando a ahorrar parte de mi salario para mi vejez ya lo ahorré bueno ya llegué a viejo tengo 65 años y yo decido cómo lo gasto claro me parece puede ser usted pero cuánto como usted mira no quiero que se pueden existir digamos que pueda decir que tengan esa certeza además es un poco digamos no es obligatorio el que quiere se queda en la AFP y confía en ella y le administra sus fondos y no hay ningún problema pero en fin es un debate abierto señor Tuesta y yo estoy seguro que vamos a tener que seguir conversando mucho más entiendo perfectamente su posición y todos me dicen eso si no no es un sistema de pensiones y estamos por supuesto muy agradecidos de su participación ideas para una reforma de pensiones libro editado por la universidad San Martín de Porres por los señores Luis Carranza Ángel Melguiza y justamente David Tuesta nuestro entrevistado muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias bueno y nosotros regresamos del mundo de las AFPs al mundo de Santa Rosa de Lima porque estamos ya viendo en pantalla al convento de Santo Domingo transmitido vía TV Perú canal 7 los enlazamos con ellos las vísperas a partir de las 6 de la tarde ahora esta es una de las muchas actividades que se tienen programadas conmemorando un año más de su muerte sí tenemos varias actividades una de las actividades más extraordinarias son la visita de las religias a todas las ciudades del Perú salen las religias después de 400 años y cada jubileo que celebramos es cada 50 o 100 años es decir tendríamos que esperar 50 o 100 años para que salgan otra vez las religias a visitar a todo el Perú ustedes entenderán pues el desplazamiento se necesita de mucho trabajo y mucha preparación y ahora aquí también en el convento de Santo Domingo está la cripta que inicialmente sirvió de sepulcro Santa Rosa de Lima y esta cripta se abrirá en visitas nocturnas cuéntenos a partir de cuándo cómo pueden hacer las personas para venir las visitas nocturnas se dan a partir del 26 las personas pueden venir aquí al convento Santo Domingo en esta cripta están los restos de Santa Rosa de Lima ella misma en su testamento dice hago donación de mi cuerpo a mis hermanos dominicos y les pido la limosna de su sepultura o la caridad de su sepultura entonces aquí es donde Santa Rosa de Lima está sepultada y pues esperamos a todos los devotos que vengan a visitarla ahora este mismo 24 se recuerda pues la muerte de Santa Rosa de Lima ¿qué actividades hay para este preciso día? el día 24 hay una celebración en el monasterio Santa Rosa de Lima que era el la casa del contador de la masa que luego se convierte en el monasterio de Rosa de Santa María que es el nombre de la misma Santa Rosa de Lima y luego a las 5 de la tarde se reúnen todos los dominicos del Perú para celebrar los 400 años aquí en el convento de Santo Domingo de Guzmán que está aquí entre el conde Superunda y Girón Camaná a una cuadra de la Plaza de Armas es importante recordar que el día 30 de agosto se celebrará una misa en Plaza de Armas que será oficiada por el Cardenal de Lima Juan Luis Cipriani naturalmente abierta al público todos pueden llegar ahí posteriormente la los restos de Santa Rosa de Lima irán en procesión también los restos de Santa Rosa de Lima las reliquias de Santa Rosa de Lima van juntos con la imagen que es esta la imagen tradicional la que están enfocando es la imagen que sale en procesión ya está presente ahí y adornada con rosas para su novena saldrá en procesión por las diferentes calles de Lima y luego regresará aquí a su basílica que es el lugar donde le dan la cobija pues desde hace 400 años entonces lo que nosotros vamos a informar están todas las personas invitadas a las actividades las hemos mencionado ya recordamos la cripta va a estar abierta desde este 26 de agosto pueden llegar también al convento de Santa Rosa que estará abierto para recibir a todas las personas que quieran visitarlos para entregar sus cartas como es habitual y pues ahí dejarlas en el pozo de los deseos es lo que nosotros vamos a informar a esta hora de la mañana actividades entonces en el marco de las celebraciones está conmemorando los 400 años de muerte de Santa Rosa Adelma retornamos a estudios bueno algunas precisiones a la reportera de Canal 7 a ver el pozo no está en el convento de Santo Domingo Santa Rosa está enterrada en el convento de Santo Domingo el pozo está en el convento de Santa Rosa que está a tres cuadras de acá en la avenida Tacna santuario de Santa Rosa que está en Tacna ok cuadra 1 de Tacna antes de cruzar el puente el puente se llama Santa Rosa ese santuario rojo grandote ahí ahí está el pozo pero las reliquias de Santa Rosa es decir los huesos de Santa Rosa sus restos óseos permanecen aquí por una razón muy válida que la explicó el padre Javier porque en el testamento de Santa Rosa Santa Rosa le dona le dona su cuerpo a la orden dominica y le pide la limosna de su sepultura es decir que por caridad la sepulten acá porque era una persona pobre entonces ella quiso estar sepultada acá y está sepultada acá sus restos no salen en procesión habitualmente esto pasa cada 100 años este último año por disposición de los hermanos dominicos religiosos dominicos aquí se estableció un recorrido de las reliquias de Santa Rosa por todo el Perú porque no todo el mundo puede venir en peregrinación el 30 de agosto a Lima entonces durante todo el año ha habido una peregrinación todo el año si no no todo el año pero los últimos 6 casi todo el año y por gran parte de nuestro país por gran parte del Perú y efectivamente van a estar en los próximos días me parece que el 29 van a estar en la Universidad Católica este y el 31 también regresan a la Universidad Católica así que hay un agradecimiento de mi parte especial porque esa es mi universidad así que los padres han sido muy generosos de compartir las reliquias de Santa Rosa con la comunidad universitaria van a estar en la Católica y también van a estar por supuesto acá finalmente cuando ustedes vienen al convento lo que van a ver en la iglesia grande la iglesia que está al lado del convento es en el altar del lateral derecho que es el altar de los santos peruanos efectivamente el cráneo de Santa Rosa de Lima muchos niños se sorprenden y se asustan pero esas son parte de las reliquias su cráneo ha estado en exhibición por no les voy a decir cuatrocientos años pero trescientos por lo menos o sea desde su canonización ha sido una costumbre muy antigua limeña algunos turistas extranjeros si les parece un poco chocante pero también está exhibido el cráneo de San Martín de Porres así es y también algunos restos esos están en una urna de San Juan Macías todos esos santos son santos dominicos por eso están en el altar de los santos peruanos por eso están acá por eso San Martín de Porres vivió también acá no hay prueba de que se conociera con Santa Rosa de Lima pero es probable que uno oyera hablar del otro en una ciudad tan pequeña y tan en ese momento devota ¿no es cierto? entonces sí podrían haber tenido noticias uno del otro pero no sabemos si se conocieron o no pero sí hubo un momento en que vivieron en el mismo tiempo y en realidad hay mucho para aprender aún cuando usted no sea un católico ferviente hay mucho para aprender de la historia del Perú de la historia colonial del virreinato de las relaciones familiares personales de las relaciones con la iglesia a través de la vida de Santa Rosa yo hace pocos días hace unas cuantas semanas estuve en una conferencia interesantísima de Ramón Mujica sobre la iconografía de Santa Rosa de Lima y sobre lo que significaba ella para su época y yo creo que decía él ahí hay un tema de reivindicación de los derechos de la mujer que está un poco dejado de lado pero era mujer laica Santa Rosa nunca fue religiosa dominica ella es laica siempre lo fue pidió permiso para vestir el hábito culta una mujer leída que discutía temas de teología con sus confesores dominicos entonces esta mujer digamos laica culta no es la mujer criolla analfabeta que no o es religiosa o se casa ella toma una vía diferente y eso para su época fue revolucionario absolutamente revolucionario una laica que quería ser santa no era posible ¿no es cierto? entonces lo que es admirable de ella es que logró hacer un camino de santidad en un mundo en el cual ella no encajaba absolutamente para nada rompiendo las barreras del tiempo y las fronteras exactamente entonces para cualquiera que para cualquiera que quiera conocer algo de la historia del Perú también el convento está abierto como un centro también de difusión cultural es muy importante conocer la historia del país a través de lo que sucedieron entre estas paredes a donde nos encontramos y donde tanta gente viene el 30 de agosto yo el año pasado por primera vez en mi vida estuve un 30 de agosto aquí y yo misma no lo podía creer o sea las multitudes que vienen y además a mi me parece genial pues los padres no cobran todo es gratis el concierto es gratis la procesión es gratis entonces padre pero por favor pasen aunque sea la colecta pues algo acá las paredes están que se caen de verdad acá hay mucha necesidad y remodelar y restaurar y mantener un patrimonio nacional como este cuesta mucha plata hace poco hemos tenido un incendio en la esquina de inquilinos precarios y han dejado pues todo incendiado y se han ido pero no solamente no se han ido sino que han ocupado un local al costado que estaba cerrado por la municipalidad y ya lo volvieron a abrir sin ningún socorro municipal ya lo volvieron a abrir para que se encende otro pedazo del convento entonces sin ayuda municipal sin recursos igual los padres no, no tiene que ser gratis entonces yo no puedo hacer esto en realidad podría generar un poquito de dinero pero no me hacen caso nunca me van a hacer caso además en ese sentido bueno son las 9 y 4 nos tenemos que despedir así una mañana llena de temas muy interesante y mañana nos reencontramos nuevamente todos invitados hoy miércoles 23 de agosto 7 y 30 de la noche el ingreso del convento Santo Domingo de Lima Camaná con Conde de Superunda en Lima una rosa en el cielo un evento sin precedentes como serenata a la fiesta de Santa Rosa de Lima todos todos están cordialmente invitados mucha música va a ver es una serenata musical y este el ingreso es gratuito pero vengan temprano porque esto se va a llenar rápido muy bien nos estamos despidiendo hoy pero mañana les comentamos como salió lo de esta noche nos vemos hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco